Música Vengo a contarles un poco de la experiencia que hemos tenido en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad sobre el manejo de la plataforma y el uso de las TIC en los procesos educativos. Bueno, para empezar quiero hacerles una pequeña introducción de lo que para nosotros han sido las TIC y de cómo hemos logrado hasta ahora, que aunque ha sido poco, pero para nosotros es algo muy representativo poder hacer uso de las TIC en nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, con la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación debemos tener claro que cambia el rol del docente. Ya el docente no es el único que maneja el conocimiento, ya no es el consejero exclusivo del conocimiento. Y queda atrás el estudiante pasivo, que solo se conforma con lo que en el aula de clases entrega, o con lo que puede tomar como nota o a través de una imagen o una fotografía que coge de las presentaciones del profesor. Ahora, el papel o el modelo de docente que las TIC obliga a que sea el profesor es alguien que sea acorde, que tenga la capacidad de modular uno de metodologías y nuevas estrategias para poder interaccionar o interactuar con el estudiante. El docente debe tener vocación, como todos ya lo sabemos, pero las TIC nos van a permitir mostrar ese tipo de vocación que tenemos. ¿Cómo? Porque nos van a permitir ser un guía, un acompañante y un motivador del estudiante. ¿Sí? Pero aún debemos ser comprometidos, creativos, innovadores y debemos estar evolucionando constantemente. En psicopedagogía y didáctica. Debe ser un docente que propicie estrategias de innovación pedagógica pertinentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso da importancia al aprendizaje autónomo y colaborativo para el estudiante y para el docente. Porque debemos recordar que aún siendo docentes seguimos estando en procesos de aprendizaje. ¿Sí? Por eso, para la Facultad de Ciencias Agrarias, el hacer uso de las TIC ha sido algo supremamente interesante. De hecho, acá contamos con la presencia de varios docentes de la facultad que hacen uso de los cursos que ya hemos migrado a la plataforma. La profesora Mónica Estrada que nos acompaña, el profesor Diego Piedraeta que más adelante veremos un caso aplicado y el profesor Álvaro Herrera que también nos acompaña que ahora está coordinando un comité que creamos en la facultad. El objetivo inicial de la formación del comité surgió porque apoyados en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016 el objetivo es tratar que para el año 2016 tengamos el 50% de los cursos de pregrado y el 80% de los cursos de posgrado migrados a la plataforma. ¿Sí? Ese era nuestro objetivo inicial. Obviamente, hemos tenido percances o situaciones que han dificultado que suceden pero ya les voy a contar qué es lo que nos ha impedido avanzar de forma más rápida. Entonces, acá en el año, en julio del 2012 iniciamos con el montaje del curso de la profesora Mónica Estrada. Ella ahora hace muy buen uso de él, pero este curso cuando lo retomamos en el 2012 ya lleva un tiempo de estarse elaborando. ¿Sí? Por motivos que son ajenos a nosotros porque los docentes muchas veces tenemos un mundo de cosas por hacer que no nos permiten avanzar en este tipo de herramientas porque todos sabemos que es un poquito... pues requiere de tiempo y de dedicación. ¿Sí? Porque la información que se suba a la plataforma debe ser información válida con derechos de autor y un mundo de cosas que pueden de pronto hacer que sea el proceso más lento. ¿Sí? Cuando ya se logró migrar este curso, en el año 2013, a inicios de 2013, o sea, seis meses en el montaje de un curso, el decano de nuestra facultad, el doctor Guillermo Palacio, y la vicedecana Mónica Botero Aguirre, vieron la necesidad de formar un comité de TIC. ¿Sí? Ese comité de TIC está bajo la dirección del profesor Álvaro Herrera, que está como coordinador. Tenemos a la vicedecana Mónica Botero y otros docentes, Beatriz Tamayo, Olmes Rodríguez, Camilo Calle, y yo también pues que hago parte del comité. Bueno, decidimos juntarnos y tratar de avanzar mucho más rápido en el proceso, ¿sí? Obteniendo los siguientes resultados. Hicimos una prueba piloto por tres meses. Para esa prueba piloto, realizamos una encuesta a todos los docentes de la facultad para identificar cuáles eran los cursos con los que íbamos a arrancar. ¿Sí? Entonces, optamos por las mejores encuestas, por así decirlo, y arrancamos con esos siete cursos. Como se puede observar, cuatro fueron, en tres meses, cuatro logramos migrar a esa plataforma, dos quedaron en contagio, y uno quedó en revisión de estándares. ¿Sí? Esto muestra que sí hubo buena acogida por parte de los docentes, y que sí se puede lograr en muy poco tiempo subir un montón de cursos. Entonces, a cada uno de los integrantes del comité se le haciéndolo un curso, a otros tuvieron dos, por mayor manejo de la herramienta, y esos fueron los resultados. Claro que también hay que rescatar que fue gracias al excelente apoyo que hemos tenido por parte del programa de integración. ¿Sí? Pero que nos ha dificultado avanzar de forma mucho más rápida. Primero, dificultades docentes, como cuáles. Dificultad en el manejo de la plataforma mudo. ¿Sí? Profe, lo que pasa es que se me dificulta manejar la herramienta, es que se me borra, puse el tickling donde no era y se me fue todo, perdí la mañana, perdí la tarde. ¿Sí? Otra es una incorporación en los planes de trabajo de los docentes. Aquí hablo de docentes vinculados, que el subir su curso a Moodle no representa o no está en participación dentro de su plan de trabajo, entonces el docente simplemente no tiene el espacio porque ya tiene su plan de trabajo copado. Como no se le están introduciendo en sus actividades, es difícil que abra el espacio. Otra es que Moodle, como no hemos logrado entender que Moodle es apoyo a la docencia y no que Moodle reemplaza al docente. Entonces él tiene la creencia de que hay que subir todo a Moodle, todas las clases, todo lo que damos en el aula. Claro, si eso se hace, pues ya para qué el profesor. Si ya no es sino descargar, leer y hacer evaluación. Pero no, Moodle es simplemente una estrategia más, una metodología más, una herramienta adicional para nuestras clases. Otra es el enriquecimiento y actualización de los cursos ya migrados. Una vez que el curso está migrado, es muy difícil sentar al profesor y decirle al profesor, mire, el curso hay que actualizarlo semestre tras semestre, hay que actualizar el programa, los links muchas veces se cortan, los eliminan, los bajan. El profesor cree que es migrar su curso y ya le quedó para toda la vida. No. Otra es el desconocimiento de la herramienta que facilita a Moodle. Para muchos docentes, por ejemplo, en el caso nuestro, hemos encontrado docentes que nos dicen, no, es que Moodle no nos sirve porque es que no logra calificarme todos los exámenes. Es que Moodle no puede hacer todo. Moodle calcula lo básico, pero Moodle no puede mirar el mundo de opciones que tiene un estudiante para responder a una fórmula matemática. Entonces, ellos creen que de pronto Moodle por eso no les sirve. Yo diría que es desconocimiento de la herramienta. Otra es reestructuración de las clases. Claro, es realmente complicado porque para migrar a Moodle, como ya les había dicho, hay que tener derechos de autor, hay que tener permisos de autores en físico, migrados a la plataforma, ese montón de cosas que uno para una clase normal no tiene en cuenta. Pero esta es una muy buena opción porque desde acá nos vamos a ver obligados los docentes a que todo sea con derechos de autor, a respetar el trabajo del otro y de la misma manera invitar al estudiante a que lo haga. Entonces, el docente cree que le toca reestructurar toda su clase para poder cumplir. La otra es menor acogida. Nosotros en la facultad hemos visto menor acogida de las TIC por parte de docentes vinculados versus los profesores de cátedra. Otra es poca flexibilidad al cambio y al uso de las nuevas herramientas. Profesores que no dicen nada y no, yo estoy acostumbrado a dictar clases en acetato. Y me gusta y así es como me gusta y yo me sé entender y todo el mundo me entiende. Si paso al computador es sumamente difícil, no, es que yo no sé cómo graficar. Lo que ellos no saben es que Moodle también nos ofrece un mundo de profesionales, o por lo menos a mí nos ofrecieron un mundo de profesionales que nos ayudan a graficar, a dibujar todo lo que queremos plasmar en nuestras clases. Poca acogida a los cursos de capacitación docente que ofrece la Vicerrectorial de Docencia. A los profesores nuestros se les ha dificultado desplazarse en la ciudad a una capacitación para manejar una plataforma. Un curso para ser tutor virtual. Entonces, estamos buscando estrategias de cómo minimizar todas estas dificultades y poder avanzar mucho más, porque igual tenemos un año todavía. Pero, ¿cuáles han sido las fortalezas también de los docentes? Permite ahorrar, optimizar y facilitar procesos. Mayor comunicación con estudiantes de forma sincrónica y asincrónica. Diversificación del material de apoyo, porque sabemos que ya la red nos ofrece un montón de información de la cual podemos hacer uso y ya no estar solamente acoplados a lo que pusimos en una diapositiva. Facilita el manejo de notas, asistencia y participación. Claro, esto ya no nos toca hacerlo. Mudo el todo, nos lo manda y lo podemos descargar en Excel en un mundo de archivos. Refuerzo del razonamiento crítico y personal del estudiante, porque vamos a obligar a que el estudiante ya sea crítico, que le toque defenderse solo y no que sea el profesor que le esté entregando todo. Otra es potencialización del autoaprendizaje. También hemos tenido algunas dificultades con estudiantes. Dificultar el manejo de la plataforma, pero hemos visto que el estudiante solo quiere entrar a Facebook. En Facebook el estudiante corre y sabe muy bien qué hacer. En Moodle se le dificulta, pero es porque Moodle nos obliga a ser un poco más rigurosos y estrictos con lo que se lee y con lo que se estudia. Moodle, como fuente enriquecedora de la información, el estudiante se nos acostumbró a las diapositivas. El estudiante para un parcial solo quiere leerse las 10 diapositivas de la clase porque sabe que bajo esas 10 diapositivas va a ser evaluado. No se le está obligando a ir más allá, a tener otras herramientas, a leer otra información. Desinterés por las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. El estudiante se acostumbró a lo que se le entrega. ¿Sí? Confrontación con otros idiomas, claro. Nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos montamos un link de las bases de datos que maneja la Universidad de Antioquia que las paga para los estudiantes y para todos los docentes. Y como están en inglés, el estudiante le dice, bueno, no, profe, he hecho inglés, no leo. Yo estoy en tercer semestre, soy muy capaz, es que nunca me han enseñado. No, 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 yo pues, cobrega el español. ¿Sí? Entonces, desde ahí nos damos cuenta que el estudiante no está siendo retado a ir más allá. Realización de exámenes, cursos y talleres, superadamente, para ellos es super complicado. El profe se me cerró la plataforma, estaba haciendo la ecuación, no me dio la raíz. Ellos tienen todas las dificultades habidas por ahí. Acceso limitado a la red, sí. Nosotros también estamos haciendo uso de los cursos en Oriente y hemos encontrado estudiantes que aún no cuentan con acceso a Internet porque pienso que para Moodle lo ideal es que tenga acceso directo por cable y no Wi-Fi porque si se llega a caer la red, se perdió lo que se hizo en Moodle, el Moodle no guarda. ¿Sí? Si era un examen, ya que fue el intento, ya no se puede volver a hacer. Entonces, creemos que ha sido una dificultad. También hay fortalezas que es mayor acción a la información. Eso nos toca enamorar al estudiante de toda la información que ofrecen las herramientas tecnológicas. El estado actual de notas, asistencia, participación. Claro, el estudiante ya no necesita que el profesor en ocho días le dé su nota sino que inmediatamente termina su taller o su examen o su quiz, tiene su nota. ¿Sí? Va a estar enterado. Desarrollo de pensamiento crítico propicia el trabajo colaborativo. ¿Sí? Y facilita el uso de las tecnologías. Entonces, esas fueron las dificultades que encontramos. Estos son otros de los cursos que se nos unieron al estudio piloto. Se puede observar que ya hay tres migrados y hay tres más en montaje. Como se puede observar, hemos tenido buena acogida. Solo que estamos creando muchas más estrategias para enamorar cada día al profesor y al estudiante, por supuesto, para que en algún momento, en el 2016, podamos cumplir con el objetivo que teníamos propuesto inicialmente. Acá tenemos algunas de las estrategias. Por tiempo no se las voy a decir, pero ahí las tienen. Básicamente, básicamente, es estimular al profesor, decirle, enamorarlo, decirle que Moodle no lo va a reemplazar. Simplemente le va a colaborar y va a hacer mucho más amena la formación del estudiante. Ahora los dejo con el profesor Debo Quederaíta, el ex médico veterinario sodotecnista, y nos va a contar cómo ha sido la experiencia de él con los cursos que ya hemos librado. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Les voy a contar rápidamente cómo ha sido la experiencia con estas herramientas. y básicamente, pues el mensaje es que es una herramienta muy buena, es una herramienta que en realidad nos va a ayudar a desarrollar nuestras actividades en el aula y en esta clase también. Entonces, les voy a contar rápidamente qué es lo que hemos hecho gracias al comité y a la ayuda de todo el personal relacionado con estas ayudas. Entonces, puse mi foto básicamente porque así es que aparezco, o los profesores, y además los estudiantes aparecen en Moodle, y de esta manera facilita que el estudiante lo visualice a uno, y uno poder tener, porque a veces tenemos grupos muy grandes, y no podemos a veces identificar, en los que tenemos mala memoria, no podemos identificar los estudiantes. Entonces, esa es una facilidad que propone o que da la herramienta. Entonces, en estos momentos, tengo a cargo tres cursos, y los tengo todos montados a la plataforma. Investigación 1, en Medellín y en Oriente, microbiología veterinaria en Medellín y en Oriente también, y un acercamiento importante en posgrados, en el curso de Biología Celular y Molecular, en la maestría en Ciencias Animales y Ciencias Veterinarias, en Doctorado de Ciencias Animales y Ciencias Veterinarias, hemos tenido una experiencia bastante bonita y bastante interesante. A la fecha, se han visto beneficiados cerca de más de 500 estudiantes que han usado, a mi manera de ver, exitosamente la plataforma. Obviamente, se han tenido algunas dificultades y algunos impases que han tenido los estudiantes o algunos procesos que no han llegado a feliz término, pero en realidad, estos más de 500 estudiantes han manifestado y han aprovechado esta plataforma. Listo, entonces, les voy a mostrar rápidamente cómo están de manera general todos los cursos. Los tres cursos quisimos hacerlos de una manera como muy uniforme. Entonces, tenemos una presentación del curso, la teoría del curso, prácticas de laboratorio importante, evaluaciones, que más adelante les voy a hablar un poquito más, es una herramienta o una ayuda para nosotros en cuestión de evaluaciones y también se puede poner material de estudio. Entonces, vean que hay una cantidad de opciones que, más allá de subir diapositivas, que a veces las personas o los profesores dicen, no, pues, ¿para qué voy a subir diapositivas? Esta herramienta es más allá o va más allá de subir diapositivas y de presentar diapositivas. Listo, entonces, en presentación, básicamente, pues, como su nombre lo dice, pues, se da todos los lineamientos y todas las pautas del curso en particular. En teoría... ¿Por qué está pasando eso? En teoría, pues, tenemos cada uno de los módulos, Introducción a la Biología Molecular y Celular, Membrana Plasmática, etcétera, etcétera. Aquí, importante, el estudiante, pues, tiene toda la temática del curso. En este punto, sí, pues, obviamente, habrán diapositivas, habrán material de consulta, de consulta de la temática en particular. Importante también, tenemos las prácticas de laboratorio. Todas las guías de laboratorio están en la plataforma. El estudiante puede entrar en cualquier momento, a cualquier hora, a revisar cuál es la práctica que tiene al siguiente día. O incluso, puede subir los informes de laboratorio. Y eso facilita mucho, incluso, que se nos llenen los correos electrónicos con informes de laboratorio, etcétera. Adicionalmente, tenemos unos links donde, por ejemplo, en el curso de Biología Molecular de pregrado, de posgrado, perdón, pueden acceder, por ejemplo, para diseño de algunas cosas relacionadas con el curso como tal, como diseño de primers, análisis de secuencias, etcétera, etcétera. Entonces, verán que va más allá de una diapositiva. Material de estudio. Entonces, aquí, de igual manera, pues, se les presenta el material que se necesita, por ejemplo, artículos de revisión, artículos científicos, donde el estudiante puede acceder. Otra herramienta importante e interesante son los talleres. Estos son pantallazos de los cursos. Y observen que aquí, por ejemplo, tenemos un taller de búsqueda científica, en el caso para investigación. Y aparece una opción de solución del taller. Entonces, el estudiante puede, de una vez, revisar ese taller, responderlo inmediatamente, y nosotros como docentes podemos hacer y evaluar y calificar. Y otra herramienta importante, podemos hacer retroalimentación para estos estudiantes. Pero lo que me parece una herramienta, a mi manera de ver, muy importante, es el sistema de evaluación. En el sistema de evaluación, entonces, vean como les he hablado ahorita, aparece los estudiantes con la foto, pues obviamente su nombre. Y una cosa importante o interesante es, podemos hacer seguimiento del estudiante si está entrando a la plataforma, si está bajando el material, a qué horas entró, cuánto tiempo estuvo en la plataforma, a qué más se dedicó adicional a la actividad que se le propuso. Entonces, por ejemplo, este estudiante, Ricardo Gaviria, el último acceso puede hacer nueve días y dieciocho horas. Entonces, por ejemplo, este otro estudiante hace cincuenta días no entra a la plataforma. Entonces, podemos hacer un seguimiento y en el momento de que hagamos una evaluación o una auto-evaluación, estos son parámetros que nos permiten hacer una evaluación más rigurosa. Importante también, en esta parte de los talleres, tenemos una opción que son los blogs. Entonces, los estudiantes manifiestan algunas inquietudes, hacen algunas preguntas, hacen algunas sugerencias y en tiempo real podemos estar respondiendo y podemos estar atendiendo todas esas solicitudes o todas esas inquietudes o sugerencias que tienen los estudiantes. También podemos programar tareas, ¿cierto?, a través de todo el semestre. Entonces, a 31 de marzo, a tal hora, pues, tienen que entregar tal actividad, una práctica laboratoria, un examen, etcétera, etcétera. Importante también, nosotros también, prácticamente, la mayoría de los exámenes o de los parciales que estamos desarrollando en la plataforma es una herramienta también muy útil. Entonces, nosotros hacemos un banco de preguntas. Observen aquí, entonces, nosotros, obviamente, como decía ahorita Johnny, se requiere un poquito de dedicación porque diseñar las pruebas, las preguntas, requiere algún tiempo, alguna rigurosidad, pues, para, en realidad, estar seguros de que estamos haciendo un proceso evaluativo objetivo. Entonces, tenemos bancos de preguntas, el sistema nos baraja las preguntas, nos baraja las respuestas. ¿Qué significa eso? Que podemos tener varios estudiantes en una sala de informática y no se van a estar copiando las preguntas, las respuestas, etcétera, etcétera. Otra herramienta importante e interesante es la forma de evaluar. Como decía ahorita Johnny, a veces queremos que Moodle nos responda a los parciales o nos ayude a desarrollar estos parciales, pero de Moodle o la plataforma nos da varias opciones de selección múltiple, con única respuesta, con múltiple respuesta, falso o verdadero. El estudiante puede responder textualmente, podemos hacer análisis sobre algunas gráficas. Eso para el comité nos ayuda mucho a diseñar. Bueno, y ya, para redondear, es que no me queda el tiempo, una facilidad de este proceso es que nos ahorra mucho tiempo porque... No nos sirve la presentaré. El módulo, la plataforma, nos resuelve o nos ayuda a calificar los parciales, nos dice en qué fallaron, podemos hacer retroalimentación y nos permite alimentar nuestra base de datos de notas hasta llegar a una nota final. Y finalmente, hemos tenido unas experiencias importantes, también interesantes, estudiantes, estudiantes, por ejemplo, que están enfermos, tuvimos dos estudiantes que estaban enfermos, que tuvieron comisión para asistir a unos eventos deportivos, eventos culturales, un estudiante que tuvo una calamidad familiar y tuvo que desplazarse para el Canadá. Entonces, nosotros podemos tener la opción de programarle el parcial y desde su casa o desde donde se encuentre puede perfectamente resolver la evaluación. También estamos haciendo la autoevaluación. Bueno, también podemos hacer autoevaluación porque es una parte importante de la parte formativa. Hacemos autoevaluación a partir de Moodle y finalmente es para decirles o para motivarlos y para decirles que Moodle es una herramienta que nos, por lo menos en nuestros cursos, ha sido una herramienta muy, muy importante que nos ha permitido en realidad podernos acercar a los estudiantes, hacer una evaluación objetiva, etc. ¡Suscríbete al canal!